Hola Sala Celeste, ¿cómo están? Hoy vamos a volver a trabajar con el artista Zul Solar. Zul Solar fue inventor y pintor. En sus obras aparecen símbolos y letras. Utilizaba formas geométricas. También este artista estudió arquitectura durante dos años. Por eso le gustaba diseñar y pintar casas, edificios y caminos. Ahora vamos a ver dos de sus obras. Ciudad Lagui. Barrio. ¿Qué podemos ver en estas obras? ¿Qué figuras geométricas podemos encontrar? ¿Hay personas? Miren los caminos. ¿Hacia dónde van? Como vimos recién, el artista Zul Solar diseñó diferentes ciudades usando figuras geométricas. Ahora es el turno de ustedes de crear su propia ciudad. Espero ver sus trabajos. Les mando un beso muy grande. Chau, chau.